hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo limpiar los cabezales en una impresora Epson modelo L355 que es este modelo que ustedes ven acá y que generalmente se producen estos tipos de errores que son las líneas de los colores saltados o literalmente los colores no se imprimen pero acá les enseñaré paso a paso cómo solucionar ese problema pero antes los invito a que se suscriban y que den like a mi vídeo pues bien chicos lo primero que haremos será presionar por cinco segundos este botón rojo que está al costado derecho lo presionamos hasta que comience a parpadear el botón verde que está al costado izquierdo acá se va a producir el proceso de limpieza el cual tarda aproximadamente unos cinco minutos así que dejamos la impresora que realice todo el proceso una vez que lo haya realizado vamos a apagar la impresora presionando el botón verde luego vamos a encender la impresora pero vamos a presionar estos dos botones al mismo tiempo lo vamos a hacer por tres segundos que lo que va a hacer este proceso va a realizar una prueba de color como ven acá en el vídeo esperamos y vamos a ver cómo salieron los colores si salió bien no tenemos nada más que hacer pero si no realizamos el proceso nuevamente espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos chau chau